Muy buen día. Luego de cinco años de haber sido fundada la cooperativa unitense Coagruñón, se han dado muy buenos resultados en cuanto al desarrollo social del municipio. La generación de empleos, el impacto social y ambiental, ha hecho que Coagruñón sea una cooperativa orgullosamente unitense. En la actualidad cumplimos el 28 de mayo cuatro años de haber arrancado como tal con la lavadora, el cual ha sido un éxito para el mismo municipio y un desarrollo del bien común de los mismos agricultores. Ha sido un apoyo y una fortaleza para este municipio, ya que no contamos con una forma de uno tecnificarse bien en el campo. Una de las herramientas más grandes que ha tenido el agricultor es esta manera de tener un servicio de lavado y clasificación en perfectas condiciones, en unas condiciones muy aptas para el consumo. Y esto nos ayuda a garantizar a nosotros unos estándares de calidad que nos ayuda por ende a mejorar todo esto. En este momento, en la actualidad, contamos al 28 de mayo, a los cuatro años, contábamos con un solo turno, el cual nos veíamos muy agotados trabajando porque se venían trabajando unos horarios muy extensos y a partir de todas estas decisiones hemos tomado la decisión de tomar los dos turnos creando más empleos y generando más bienestar social en el mismo municipio. No solamente eso, sino que también apoyando el mismo gremio. O sea, si nosotros logramos fortalecer este impacto que tenemos en el momento de los dos turnos, vamos a darle más apoyo al mismo agricultor y a las mismas personas que están vinculadas con nosotros. Siempre es muy difícil uno tener un estándar o un balance exacto de cuánta papa entra, el cual eso va de acuerdo a la oferta y demanda que haya en el mismo momento en el municipio porque en el fenómeno del clima siempre se deterioró mucho lo que fue la cantidad de papa que entraba al municipio. No entra demasiado, pero sí nos entran unas buenas condiciones para nosotros garantizar el trabajo de los dos turnos. También con esta lavadora hemos generado un impacto ambiental dentro de la misma región, ya que en el momento nosotros ahorramos agua y no solamente eso, sino que descontaminamos todos los caños y nacimientos y los ríos que hay a los alrededores de los cultivos. Esto nos ayuda a nosotros a ser más eficientes y a tener unas aguas más limpias en las veredas, en todas las regiones donde sembramos la papa. No solamente eso, sino que toda la contaminación que llega al mismo centro de acopio, toda esta tierra es destinada para recuperar unos suelos que hay deteriorados y poco fértiles. Esta misma tierra nos ayuda a nosotros a recuperar esos suelos y a mejorar más nuestra región. En la parte social, como les decía anteriormente, nosotros le hemos impactado mucho. Primero que todo es brindándole una seguridad social a un empleado o a una empleada. Hemos estado dando empleo a hombres y mujeres, el cual se ha caracterizado acá en la lavadora con un buen desempeño. Le hemos dado unas buenas garantías, con una buena liquidación, con unas buenas prestaciones de salud. En cuanto a pensiones, todas las liquidaciones correspondientes que le están dando a todas las personas. No solamente eso, sino que como les decía también, es el impacto que hay y la deficiencia que hay en el mismo agricultor. Porque la mano de obra en el campo está muy deficiente. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a mecanizar más y a ser más eficientes dentro del mismo mercado que tenemos nosotros. No solamente eso, sino que también estamos aprovechándonos de unos mercados inmediatos. O sea, que digamos nosotros estamos ofreciéndole al mismo campesino de hacer de una forma más rápida la lavada y la clasificación de esta, que si fuera en el campo no lo podíamos hacer ni garantizar de esa misma manera. Sergio Martínez, presidente de Coagruñón y conocedor del tema, papero del municipio, hace un análisis de la situación agropecuaria en los últimos años. En la actualidad, en nuestro municipio ha habido buena oferta de papa, a pesar de todos los contratiempos y las adversidades del clima, como lo fue el fenómeno del niño, gracias a Dios a la economía del país le ha ayudado y por ende a la del municipio. Hemos contado con, al principio del fenómeno, no con tan buenas calidades, pero en este momento ya está saliendo una papa con una calidad distinta. Encontramos unos rendimientos más altos en el cultivo y adicional a esto esperamos que los precios no se vean tan disminuidos en cuanto a la oferta. Ya esperamos que la, que se siga manteniendo, creemos que hacia los finales de julio, agosto ya se empieza a disminuir la oferta en el municipio, pero se cree que hay otras zonas del país donde se va a aumentar el producto. Entonces, tampoco para el consumidor va a encontrar los precios que le tocó pagar durante el extremo fenómeno del niño o cuando los paros, sino que vemos unos precios estables y ojalá no se vean ni los picos tan altos en cuanto a precio, ni tan bajos, ya que esto afecta totalmente la dinámica de la producción papera del país. Los cultivos alternos, fueron una bendición para nuestro municipio. Esto ha ayudado a que la, a que la gente cuente con cantidad y calidad de empleos, que el, que el, que la papa no, o que el municipio no hubiera dependido solo de un cultivo, hace que la economía esté activa. Que el, que el, que el que sembraba papita ahí no pudo seguir por los costos de producción con los que se encuentra diversificara, ayudó a que muchas personas estén surgiendo adelante, puedan sacar con mejor calidad de vida a sus familias, y es una bendición, ya que las, las tierras para el cultivo de papa en la Unión se están disminuyendo, por el exceso laboreo que hemos hecho en este cultivo, las variedades que tenemos, de las cuales dependemos son muy pocas, hablamos casi solo de, de acolcapir, sabemos las consecuencias de la espongóspora, que no se puede sembrar, sino en, en muy pocas tierras, la Ica, la Ica puras es una variedad muy buena, pero cuenta con muy poquitos comerciantes para, para que la comercialicen, la criolla es una variedad que, si todos nos dedicamos a ella misma, también, hacemos que los precios siempre estén a la baja, entonces la diversidad de cultivos, para mí es una bendición. Pues acá a la Unión, entraría, si acaso de municipios vecinos, de los mismos agricultores tradicionales del municipio, puedan traer desde Sonzón, La Ceja, o de pronto de Santa Elena, para contar con el servicio de la cooperación, la cooperativa, ya que, ya que gracias a la cantidad de, de cultivos que hay en la zona, la limitante que se está encontrando, o nos estamos encontrando, es con la mano de obra, ya no encontramos con quien trabajar en el campo, unos porque, están ocupados, y los otros porque, no encontramos vivienda rural, porque, hemos incentivado, a que los hijos, se dediquen a cosas distintas, y no sabemos que va a pasar con el empleo en el campo. Aquí en la Unión, encontramos básicamente tres, lo que es la, la Criolla, la Diacol Capiro, y la Ica Comandai. La mayoría de semillas, que se siembran, no solo en la Unión, sino en el, sino en el país, son semillas mejoradas, la certificación, es alrededor, o el uso de semillas certificadas, alrededor de un 3 a un 5%. Coagruñón, ayuda a conservar los recursos naturales. En el impacto, que nosotros estamos generando, dentro del mismo municipio, dentro de la misma empresa, este año, logramos, digamos, inaugurar, una planta, de tratamiento, que es autodifical, eficiente para nosotros. A raíz del, del fenómeno del niño, nosotros, nos quedamos sin agua, el cual, logramos organizar, una planta de tratamiento, y el cual nos volvemos, nosotros autodeficientes, con esta misma agua, recirculándola, y siendo más eficientes con ella. También, ¿qué otra cosa sería, como de resaltar, en la misma cooperativa? Somos una organización, que somos 32 asociados, en el momento, tenemos aspiraciones, de asociar más gente, porque ya con los dos turnos, nos vamos a volver más eficientes, brindándole el servicio, de mejor calidad, a los mismos agricultores, dentro de la misma región. Podríamos nosotros, rescatar también, la parte, digamos, de, 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 de que somos una, una organización sin ánimo de lucro, o sea, esta cooperativa no pertenece, a ningún socio particular, nosotros somos una entidad, vuelvo y repito, sin ánimo de lucro, los, los excedentes que van quedando, nosotros los vamos reinvirtiendo, en educación, en deporte, y en ayudas solidarias, a la misma gente, de la misma región, que tenemos en el municipio. También generamos un impacto social, que es con los excedentes, que nos quedan, de todos los viajes que lavamos, de dos, tres kilos, de cinco, diez kilos, esas papas, van a quedar, lo que es, por ejemplo, una parte que es muy evidente, es como el asilo, las guarderías del mismo municipio, y ya lo que nos queda a nosotros, lo ofrecemos a una fundación, que se llama SACIAR, es un banco de alimentos, que hay en Río Negro, y en Medellín, para ayudarle a estas personas, que son de escasos recursos.